señores y llegó la parte que más estaban esperando nuestros seguidores la parte de las preguntitas calientes y es que yo mil hay que complacer a los fans ahora mismo hay tremenda bola en las redes sociales las mujeres sobre todo están vueltas locas dicen unos hay dos bandos unos dicen que volviste con nadie y otros dicen que no que tú estás con mil y tienes que definir eso porque es que oye te fuiste lo bajo yo estoy en un plano de que con las dos tengo una buena buena amistad y creo con nadie anteriormente no 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 habíamos intercalado una conversación y ya sea no sé hace apenas unos días estuvimos conversando una vez más porque también la canción que tengo con ella que se filtró esa canción también ha tenido un resultado también súper grande tiene casi más un millón de reproducciones entre que tú lo por aquí por allá por ahí y a todos lados de ellos de todo el mundo y la canción cuando le va a servir a la canción edición estuvimos hablando de una él y ya simplemente se dio de nuevo una vez más y estamos como que recuperando de nuevo una relación que no se sabe si si puede durar o si pueda mantenerse simplemente yo estoy en un plano que estoy muy enfocado con mi carrera y estoy estoy y esa es mi prioridad ahora mismo tú sabes y ese es mi tú sabes mi objetivo es mi carrera solamente y ya que te puedo decir que te puedo decir que te lo he dicho todo qué es lo que más le gusta qué es lo que más le gusta hay o mil de una mujer que sea la difícil no no yo creo que eso no es el punto yo creo que una persona para que ella ese punto de llamar la atención en mi parte tiene que ser una persona muy inteligente por ese aspecto creo no solamente porque sea bonita ni porque tenga buen cuerpo ni porque no creo que la mujer para poder estar en mi vida tiene que ser una persona muy inteligente tiene que entender también muchas cosas que en este caso tú sabes que es la carrera de nosotros yo mi prioridad siempre ha sido mi música porque es por esto lo que yo he luchado sabes entonces la persona que esté conmigo tiene que entender de que también necesito un espacio para compartir con mis amigos para poder tú sabes reírme para poder tú sabes tener ese ese ámbito y no y evitar siempre discusiones creo que las discusiones por gusto y necesarias y necesarias y más cuando se sabe que uno está concentrado en algo y que no da preocupaciones de nada porque creeme yo soy una persona la gente pueden decir de mí sabrá yo cuántas miles de cosas que se inventan pero la realidad es otra es una persona que yo estoy concentrado en mi trabajo yo ni salgo de mi casa así y entonces creo que la persona que esté con que pueda llegar a ese aspecto creo que el primer paso es es la inteligencia o se deja llevar o simplemente se pone a la parte de uno y creo que ese y que tenga tu sabes su forma de ser que sea bien bien